Un gran triunfo porque es un partido importante para Atlanta como es el Gois y por el marco que había, no había mucha expectativa en este partido. Sí, sí, era un clásico, era obvio que se iba a estar la gente así, se ganó, ganamos los dos clásicos del año, pienso yo que los dos clásicos jugando bien y cuando teníamos que meter, metimos, pero bueno, listo, es un partido que ya pasó, ahora hay que seguir enfocado en lo que sigue, que nuestro objetivo no era ganar los clásicos sino lograr el ascenso, que es un objetivo que todos creemos. Sin embargo va a servir para lo anímico este partido, si bien queda en el pasado ya porque ya directamente el BM tiene otro partido, pero desde lo anímico me imagino que este partido va a llegar en lo que se viene. Sí, sí, son tres puntos para la tabla y tres puntos para lo anímico, es cierto, un partido doble en todo sentido. ¿Y cómo están con respecto a qué? Gracias.